Antes de empezar, creo que todos estamos apenados por la noticia que nos ha despertado esta mañana de la muerte de Forges. Y bueno, como Forges ha escrito y ha dibujado sobre todo, entre otras cosas también ha dibujado sobre la Tierra y sobre la falta de sabiduría de la Tierra que nos amenaza tanto ahora. Y bueno, hemos montado ahí rápidamente unas cuantas cosas y una última viñeta dirigida a los maestros que bueno, a mí me ha hecho reír mucho y me ha dado también mucha pena al mismo tiempo. El senillo con la motosierra enseguida va a salir, me parece que es la próxima. Y yo creo que es un homenaje a todo el magisterio. Bueno, lo quitamos ya y empezamos. Y empezamos. Ahora después ponemos otra. Ponemos esto aquí si queréis. Y luego aquí le ponen derecho a salir y ya ponemos esto. Pues hablando de la educación, mirad, es raro que en los debates sobre los problemas que como sociedad nos preocupan no se levante alguna voz para reclamar siempre la necesidad de acudir a la educación como parte de la solución. Así ocurre en lo referente a problemas políticos como el ejercicio de la ciudadanía democrática o problemas sociales, hablamos de racismo, de violencia de género, siempre hace falta ir a la educación. O problemas ambientales como la gestión de los residuos o del agua o problemas que atañen a la salud como por ejemplo la alimentación saludable que hoy nos va a ocupar. La educación o lo que es lo mismo esa entrega del legado cultural de una generación a la siguiente se presenta una y otra vez como un elemento clave para afrontar los problemas colectivos, los problemas que tenemos en común. Y esta es la convicción que late precisamente en las jornadas una educación para el siglo XXI, son miradas desde las ciencias y las artes. Y hoy vamos a fijar nuestra atención en la sabiduría de la Tierra, un saber que el Homo Sapiens ha ido atesorando desde hace unos 10.000 años, un saber que le ha permitido sobrevivir y afianzarse en el mundo y que hoy en el siglo XXI sigue siendo un saber cargado de futuro. Nuestra ciudad de Murcia fue precisamente en su origen en el 825 fruto de la sabiduría de la tierra y del manejo del agua que emplearon los árabes para drenar el valle fluvial del Segura y del Guadalentín. Los caminos del agua abiertos desde la contraparada permitieron aflorar las fértiles tierras de la huerta murciana y el asentamiento de una población en la llanura. El espacio agrario de la huerta es la base de la identidad murciana. Forma parte de nuestro patrimonio ambiental y cultural. A pesar de ello, actualmente la huerta se encuentra amenazada por diversos factores y ha pasado a ser una gran desconocida para la mayoría de la población. La educación resulta ser, una vez más, en este caso herramienta imprescindible para evitar la desaparición de la huerta pero a la vez la huerta puede ser un recurso de gran valor para la educación. Y para entrar y profundizar en todo este asunto, pues tenemos a nuestros tres invitados que si os parece os los presento ahora y luego ya pues le vamos dando paso porque así yo me callo y hablan ellos y no tengo que andar interrumpiendo a cada uno. Tenemos en primer lugar a Ramón Navia Osorio Pascual, que es agricultor e ingeniero agrónomo. Me dice que avise que él es ingeniero técnico agrícola, que ahora se llaman ingenieros agrónomos. Desde sus comienzos, bueno, él es un apasionado de la naturaleza, de la ecología y de la educación, eso os lo aseguro. Desde sus comienzos le interesó la relación entre la agricultura y la biología porque piensa que la agricultura tiene dificultades que la biología puede solucionar. Por ejemplo, él fue introductor del uso de insectos útiles en los invernaderos del campo de Cartagena hace ya más de 20 años y actualmente se usan de modo general con total éxito. Y también ha trabajado e introducido técnicas agroecológicas en muchos cultivos. Desde el año 90 se dedica a asesorar de forma independiente a fincas de pequeños y medianos agricultores, también en el extranjero, con particular atención a los cítricos. Ha viajado como experto a Egipto más de 20 veces, a Marruecos, Argelia, Turquía, Irán, Brasil. Y trabaja también el concepto de soberanía alimentaria, consistente en conocer el máximo de especies comestibles para la alimentación y las especies y variedades autóctonas para poder recuperarlas y restaurarlas. Este concepto incluye la recuperación de la flora autóctona para equilibrar los sistemas y evitar las plagas. Hace más de 10 años también se dedica junto a algunos compañeros a cultivar fincas con agricultura ecológica. Tanto hortalizas como cítricos. En nuestra región, Ramón Naviá Osorio es un referente de buen hacer agrícola y una prueba fehaciente de que es viable una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Apuntemos simplemente la importancia que cobra esta opción en la solución, por ejemplo, del problema del mar menor. Ramón Naviá Osorio está convencido de la absoluta necesidad que la sabiduría de la tierra tiene para nuestro futuro. Podemos verlo transmitiendo su conocimiento y experiencia en sus intervenciones en programas de televisión como el Escarabajo Verde. Personalmente, hemos constatado que con gran generosidad abre su finca a los más diversos grupos y ofrece sus conocimientos en un ejercicio constante de que el cultivo de la tierra tiene que ir acompañado también del cultivo de una mentalidad ciudadana educada en los valores de la agroecología. Su intervención hoy en esta mesa es una acción más en esta tarea suya. Va a ser nuestro primer ponente. Tenemos a continuación a José Antonio Moreno Micol. Él es profesor y activista en defensa de la huerta y miembro importante de Huerta Viva. Es licenciado en Bellas Artes y profesor de Artes Plásticas en un instituto público de educación secundaria de la región de Murcia. En el ámbito educativo ha colaborado en la creación de huertos escolares y defiende la necesidad del contacto con la tierra también como asignatura en primaria y secundaria. Desde 2007 trabaja en la defensa de la huerta de Murcia y del patrimonio cultural a través de asociaciones como Huermur y en la actualidad como Huerta Viva. Para estas asociaciones ha redactado algunas solicitudes de bien de interés cultural, BIC, para elementos patrimoniales necesitados de especial protección. Por ejemplo, el acueducto de los Arcos en Alcantarilla, el Jardín de Florida Blanca, el Puente Viejo o el Instituto Licenciado Francisco Cascales en Murcia. Y otros que quizás no han salido, pero que también se ha intentado esta figura de protección con ellos. José Antonio Moreno nos propondrá en su intervención hacer un recorrido por los bienes comunes que territorios agrarios históricos de enorme valor como la huerta murciana nos ofrecen, nos dan, nos recalgan. Así como tomar conciencia de las amenazas que hoy pueden conducir a la irreparable desaparición de este patrimonio ambiental y cultural. Será José Antonio Moreno. Y en tercer lugar tenemos a Virginia Pina Mingorrance, que es educadora ambiental y bióloga. Y también es miembro importante de la asociación Huerta Viva. Ella es licenciada en Biología, concretamente en la especialidad de Botánica, y es titulada de posgrado en Interpretación del Patrimonio Ambiental y Cultural. Virginia Pina lleva 20 años dedicándose a la educación ambiental y a la divulgación del patrimonio, algo que para ella es absolutamente necesario, considera que nuestra sociedad necesita esa divulgación y ese conocimiento. Ella lo hace profesionalmente, porque es consultora en Educación y Sensibilización Ambiental e Interpretación del Patrimonio. Ha trabajado para diversas empresas y también como profesional autónoma. Pero también se dedica a ello altruistamente, ofrece sus conocimientos mediante el activismo, en asociaciones como Huerta Viva, y como hoy, por ejemplo, que vienen aquí a enseñarnos y a ofrecernos todos sus conocimientos. Ella trabaja en programas públicos, regionales y municipales, imparte cursos, talleres, dirige visitas guiadas, actividades todas dirigidas a un público infantil y juvenil y también adulto. Asimismo, trabaja en la creación y diseño de materiales como guías didácticas, diseño de rutas, cartelería, paneles informativos, bueno, pues todo tipo de materiales dirigidos a la información, concienciación y sensibilización de los valores de la huerta y del patrimonio. Su intervención se va a centrar en el concepto de Educación Ambiental, como una intervención social imprescindible para que la ciudadanía en general haga suyos los valores ambientales y se implique en la prevención y resolución de los problemas que amenazan su subsistencia. Bueno, les hemos pedido que prepararan una intervención de unos 20 minutos para que luego los asistentes tengan oportunidad tanto de hacer preguntas, de plantear dudas, como de hacer alguna reflexión o de intervenir en, bueno, pues en este diálogo, en esta especie de macro tertulia que podemos establecer aquí sobre la sabiduría de la Tierra esta tarde. Bueno, pues les oímos ya y que empiece Ramón en primer lugar. Bueno, pues hay una enorme desconexión entre, culturalmente, sobre todo en las últimas décadas, entre lo que es nuestra cultura, lo que es la Tierra y lo que son lo que es nuestra cultura. Tanta tecnología, tantas cosas, pero en fin, cada día comemos peor. Bueno, en fin, primero voy a hablar de la importancia de un ecosistema. Lo que son la vega, la vega del Segura y todas las vegas, pues tienen un paisaje muy interesante porque incluye, digamos, pues mucha más vegetación que lo que sería, digamos, por ejemplo un campo de Cartagena que sería mucho más extensivo. En las huertas siempre hay márgenes, hay ribazos, hay, digamos, hay condiciones de agua donde ahí siempre hay árboles, hay arbustos y es muy bueno que los haya. Voy a explicar por qué es importante eso, ¿vale? Es decir, hay, digamos, fundamentalmente las plagas, ¿vale? Las plagas en realidad es un fallo nuestro de cómo cultivamos. Las plagas no se dan en la naturaleza, prácticamente son rarísimas y no se dan porque hay, digamos, tres tipos de organismos que controlan el sistema. Es decir, por un lado, primero están las aves insectívoras que controlan, pues, digamos, lo que sean las urugas, los gusanos, los insectos gordos, ¿no? Y para que haya aves insectívoras, tiene que haber vallas. Es decir, prácticamente todos los insectívoros consumen por un lado insectos y por otro lado consumen vallas. Vallas son esos frutitos pequeños, ¿no? Hoy día hasta le llamamos berries y todo, pero bueno, que las vallas y casi todos los arbustos producen vallas y muchos árboles también. Están en la huerta, o sea, hay muchos álmeces que también producen vallas, las moreras, todo eso, producen vallas. Es esencial que haya mucha diversidad de arbustos para que siempre haya alguno que tenga vallas en ese momento. Pues, si nosotros conseguimos tener una población alta de aves, no tendremos problema de urugas, de gusanos, que es un gran problema en la agricultura extensiva. Bueno, la agricultura extensiva, como practicante, no queda nada más que el cultivo. Pues, bueno, pues, todo lo que hay son plagas, y cultivo y plaga, no hay otra cosa. Hay una ley de la ecología que es muy importante, para mí la que más, que es que es un sistema que es más estable cuando más variado es. Si solamente hay cultivo, y ahí, pues ahí habrá máximas plagas y serán sistemas muy inestables. En el caso de una huerta, de una vega, pues siempre hay ribazo y siempre hay arbustos, y más que habría que poner. Sabiéndolo, pues habría que poner y crear un paisaje. Si no lo está, hay que crearlo, y es muy fácil hacerlo porque hay muchos márgenes, muchas superficies. Por otro lado, luego está, también hay otro grupo, dos grupos de organismos que controlan las plagas, que son las más pequeñitas, que serían los insectos depredadores y los ácaros depredadores. Es decir, hay los pulgones, cositas así pequeñitas, pues no se puede comer un pájaro, porque no daría abasto. En cambio, pues hay insectos que lo hacen y ácaros que lo hacen. ¿Qué necesita un ácaro, uno saca unos insectos para que haya una población alta? Necesitan que haya flores. ¿Por qué? Porque las flores tienen polen y tienen néctar. Habiendo polen y néctar, pues las poblaciones de depredadores son muy altas. Y entonces impiden que haya plagas. Entonces, hay más, hay más organismos, están los murciélagos, están las arañas, pero bueno, fundamentalmente esos tres grupos. Habiendo diversidad, que ya en la zona de la Liga, ya hay diversidad, sería potenciarla ligeramente más. Tenemos una zona donde prácticamente no habría plagas. Si hubiera algún problema X, pues estamos en 2018, hay infinidad de productos ecológicos que se pueden usar. Practicante ahora mismo, ya empezamos hace más de 20 años con el tema de los invernaderos, se llegó a un punto y final, no se podía cultivar, y lo solucionaron, se solucionaron soltando insectos. Es decir, volviendo atrás. Fuimos el primer sitio del mundo donde todos los invernaderos eran con insectos. El primer sitio del mundo y sigue siendo así. Ahora mismo nadie cuestiona eso. Entonces, bueno, pues es un tema que se demostró y se ha demostrado. Ha habido muchas plagas y enfermedades que no se han podido resolver de ninguna manera con la química, es más, la química las ha creado y ha habido que resolverlas con la biología. Y ahora mismo se han quitado afortunadamente muchos productos y se han resuelto con productos ecológicos o con propósitos de plantas, a pesar de las multinacionales, que siempre hacen todo lo que pueden. Ahora mismo, por ejemplo, pues la canela está prohibida, por si acaso fuera peligrosa echar en las plantas. La canela es muy buena para los oídos y la araña roja. En fin, pero bueno, esto es una cosa que es bueno que sepáis, ¿me entiendes? Que las multinacionales hacen todo lo que pueden y nosotros debemos de conocerlo y de evitarlo, ¿vale? Ser conscientes. ¿Ha dicho la cadena? ¿Eh? ¿Ha dicho la cadena? La canela. Ah, la canela. La canela, la canela, sí, 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 sí. La canela, la cola de caballo, son los extractos de plantas que son muy útiles para según enfermedades y, bueno, hay que venderlas si es que se venden con un extracto de un foragón, no se puede esconder porque Valle y compañía pues están siempre, tienen todo a favor y es bueno que lo sepáis que las multinacionales pues no son demasiado proclives, ¿no? Y nosotros pues debemos intentar evitar que se hagan más ricos de lo que son. Básicamente, entonces, tenemos en principio ya un paisaje que le falta añadir, digamos, cuatro pinceladas para que sea un paisaje libre de plagas, ¿vale? Es un paisaje muy estable y que dé una agricultura y unos productos muy sanos y muy seguros, ¿vale? Además, en la Vega de Segura vive muchísima gente y ya tendríamos un mercado, ¿vale? A nivel, cosas que se pueden cultivar, pues, a ver, yo tengo, voy a hablar también de una experiencia que hice en la zona entre Dolores y Elche, que es la zona de Elche, que también es Vega, ¿eh? la Vega de Segura es el final del todo, es casi lo peor de lo peor, ¿vale? Y allí, pues, empezamos a cultivar hace cuatro años con Juan Miguel, que es un, que es un, un hombre muy, le interesa mucho el tema, también es biólogo y tiene ahí una extensión importante de tierra. Empezamos a cultivar allí melones, finalmente cultivamos melones. Y, enseguida, se cultivaban melones, pues, se cogían, se cogían variedades que dieran muy buen sabor y se cultivaban bien, vimos que allí no había plagas, allí, lo que es la zona de Carrizales, digamos, está lleno como de acequias, ¿no?, como de drenajes, aparte de los canales, los canales allí tampoco no están tapados, no están con tuberías, entonces, pues, hay muchos carrizos, entonces, junto con el carrizo hay muchas plantas y mucha hierba, vimos que allí pues no había plagas, el problema del pulvón en el melón, que es un problema serio, pues, no estaba, y prácticamente no había problema, simplemente había que cultivarlo bien, abonarlo bien y poner una variedad adecuada y en el primer año, pues ya tuvo mucho, ese, bueno, un melón de una calidad extraordinaria, en el segundo año ya introducimos en el corte inglés de Alicante y compañía, en el Che a Fontboum y en el tercer año estábamos ya en los cortes ingleses de toda la comunidad valenciana y incluso en Madrid, desplazando a marcas, digamos, muy famosas de melones, pues la desplazamos en cuatro días, vamos, la desplazamos completamente y con razón, pues la verdad es que era algo extraordinario, era un melón extraordinario. Hay, haciendo ese inciso, que esto ya está hecho, que eso se puede repetir, aquí hay también muchísima gente en Murcia, Murcia, Urihuela, en toda la zona del Segura, pues hay cantidad de pueblos, vive cantidad de gente, quiere decir que se puede hacer una agricultura de cercanía, se podrían recuperar muchas variedades de cosas antiguas, allí, hace un tiempo salí en televisión hablando de ajo elefante, que era un ajo que se cultivaba en Carrizales, precisamente también, era un ajo que se cultivaba en una zona muy amplia, era muy grande, es muy grande, tiene un sabor extraordinario, tiene una capacidad de aglutinar, digamos, mucho más grande que un ajo normal, que eran unas aliolis verdaderamente, verdaderamente perfectos y consistentes, el conde Pepe me compraba mucho de esto, mucho de elefante, y allí me enteré cuando se ve que allí también se cultivaba, el padre de uno de allí, que ya tiene sus años, que hasta en los años 60 estuvo cultivando ajo elefante, quiere decir que ese ajo se cultivaba sobre todo en Murcia, se cultivaba en Murcia, donde prácticamente se ha mantenido a nivel nacional, ¿vale? A nivel mundial, ese ajo se consume en Argentina, en China y en Perú, porque la gente cuando fue allí emigraron en el siglo XVI y XVII, pues se los llevó, y allí se comen muchísimo más que aquí, aquí quedan vestigios en los que se cultivaba, y es un ajo que donde vaya triunfa, es un ajo que yo lo llevaba muchos chefs y lo prueban, primero que es muy fácil de pelar, es un diente de un tamaño muy grande, se pela con mucha facilidad, hace unas salsas estupendas, tiene más sabor, no tiene pelos, ¿vale? Por alguna razón, pues por la idea de ir produciendo menos cosas, pues ese ajo se queda en un rincón, y, bueno, pues se trata, es una oportunidad tenemos de recuperar esta especie de ajo, me explico, que es una maravilla, y poder disfrutarlo, junto con eso hay en el mundo de especies comestibles 6.500, nosotros comemos 30, y de ellas 5, la mitad, esto es como, no sé, vemos el medio por ciento de las nuevas comestibles que hay, y en los últimos 30 años cogemos las peores variedades, es decir, los tomates, más que tomates, son pelotas de golf, o pelotas de tenis, pero no se pueden comer, y así como muchísimas cosas, las zanahorias igual, entonces, quiero decir que tenemos oportunidad, porque lo que hay en el mercado es muy malo de producir cosas autóctonas, cosas de aquí, de aquí hay, había variedades de zanahores, variedades de ajo, variedades de sandías, de melones, entonces, esta es una zona que hay un mercado grande, es muy fácil, porque estás produciendo algo que tiene mucha más calidad, y mucho más sabor, digamos que todos ganamos, ganar el pequeño agricultor, y gana el consumidor, y la huerta, se recupera, si se le genera vida, que es una vida que no hace falta subvencionarlo, simplemente hace falta crear una cadena entre el agricultor y el consumidor, a la vez, pues hay infinidad de especies muy sanas en el mundo, pues que hay especies que son, que sanan el hígado, el páncreas, y son verduras exquisitas, hay verduras que son perfectas para todo el tema digestivo, por ejemplo, la ocra, etc., que son verduras que, todo el mundo tiene úlceras, o tiene algún problema de enfermedad de grono, o lo que sea, pues lo van sanando, en fin, ya digo, y nosotros, por una cuestión, digamos, comercial, pues estamos absolutamente limitados, a comer 30, 30 es el 90% de la dieta, y 5 es la mitad, si descontamos la patata, el trigo, el arroz, pues nos quedan muy pocas cosas, de hecho, eso además lo he dicho, es un dato científico que he mirado en un supermercado de 30, y además todo el año, no todo el año hay de todo, es decir, las manzanas se recogen en septiembre, me explico, y que hay manzanas ahora, quiere decir que llevan 6-8 meses de cámara, o 5 meses de cámara, en fin, o que ahora hay albaricoque, que tiene que ir de Chile, de cada albaricoque, lleva 10 litros de gasoil para poderlo venir aquí, entonces, es conveniente que aprendamos de la estacionalidad, y toda esa cultura de la huerta, pues puede volver, veo, para mí lo veo clarísimo, veo una oportunidad, de hacer un vergel otra vez en la huerta, pues se puede hacer, y además podemos hacer que disfrute todo el mundo, de los sabores, y bueno, pues esa es un poco así mi visión de concretamente de lo que se podría hacer aquí, y además ya hay un ejemplo con una especie, quiere decir, que si eso lo pudiéramos hacer, yo, digamos, modestamente, pues he llegado a 300 especies que puedo cultivar, me quedan muchísimas, en esta vida me quedan muchas, tendría que vivir muchas para conocerlas todas, pero bueno, de momento voy por 300, que hay muchas cosas que se pueden hacer, y se pueden disfrutar, sería muy sano que se hiciera, y disfrutaríamos todos mucho, porque a la vez cada especie tiene su sabor, y luego hay cada especie que tiene infinidad de variedades, en Murcia hay cuarentena variedades de tomate, ¿vale? hay tomates amarillos, tomates cherry amarillos, tomates ahí, cada una con su sabor, cada una con su textura, es decir, realmente, no hay ninguna mala, realmente los antiguos, realmente, yo los he aprendido a valorar por lo que sacaban, realmente era, no era una variedad antigua que estuviera mala, está todo para quitarse el sombrero, y nosotros vamos para atrás, para dar todo lo que pruebo nuevo, está, pero no se puede comer, entonces digo, bueno, esto es para los animales, es decir, las zanahorias, por ejemplo, metieron el gen de la zanahoria forrajera, que es una zanahoria, en el norte se consideraba zanahoria, se arrancaba y se dejaba en los establos para dar a las vacas, entonces metieron ese gen de la zanahoria forrajera, se metió en la zanahoria, digamos, que se come, porque aguanta más en las tiendas, por Dios, me explico lo que entonces, pero eso no se puede comer, son las terneros, se lo comen, pero nosotros, no, no somos terneras, ni vacas, ni nada de esto, ni cabras, entonces, bueno, pues hay cosas, digamos, sabores, que en este caso de las zanahorias antiguas es exquisita, hay un mundo, ¿no?, cuando se habla de gastronomía, donde se habla de los chefs y tal, pues hay un mundo inmenso, ¿no?, de posibilidades, infinito prácticamente, y bueno, yo como digo, tenemos un palacio y vivimos en la caseta del perro, en fin, a ver si nos debemos salir de ahí, nos debemos salir un poco de la caseta del perro y vamos allá, en fin, tenemos un salón con nuestra chimenea, tenemos, tenemos, y estamos en la caseta del perro comiendo el piensado del perro, y viviendo con el perro y con las pulgas y con todo eso, entonces, bueno, pues es conveniente salir de ahí, ¿vale?, y bueno, por lo menos es una opción, es una opción que debería de valorarse y es algo muy evidente y muy obvio, ¿no?, es decir, hay mucho interés por la salud, por comer bien, mucho, mucho interés por la gastronomía y si no empezamos por ahí, a base de hidrógeno líquido y hacer, y hacer alambiques y demás, no vamos a conseguir demasiadas cosas buenas. En fin, yo, yo, no creo que, en fin, nada más. y luego preguntad lo que queráis, estaré encantado. Oímos ahora a José Antonio. ¿Puedes? ¿Puedes? Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y al público por asistir. Y yo, bueno, pues siguiendo la línea de Ramón, lo que voy a... va a ser más visual, no sé si lo veis bien, si miras como apagamos las luces, que son unas imágenes que nos van a explicar en este caso concreto de la huerta de Murcia, ¿no? Que la tenemos aquí al lado y qué es lo que está pasando y qué amenazas tiene y qué se puede hacer ahora mismo. Bueno, lo primero es saber qué es la huerta de Murcia, qué es el valle de Murcia, ¿no? Esto es un corte transversal y, como veis, son un montón de capas muy profundas que ha ido generando a lo largo de miles de años los dos ríos que pasan por Murcia. Murcia no tiene un río, tiene dos, el Segura y el Guadalentín o Zambonera. Entonces, bueno, pues todos esos ríos han ido aportando tierras fértiles y han creado un valle, una vega muy fértil, de suelo muy fértil. Solo faltaba pues que llegara el hombre y empezara ahí a plantar, ¿no? Porque además tenemos un buen clima y agua. Bueno, aquí lo que tenemos es, como dijéramos, el valle visto desde arriba con una serie de manchas, esas manchas son zonas con los niveles freáticos muy altos. Curiosamente, si os fijáis, el río que va por el centro está más alto que otras zonas de... que esas zonas sombreadas. Todo eso son zonas inundables, por eso cuando hay inundaciones, todo lo que es la flota, todo eso se inunda, ¿no? Porque incluso todas las ramblas que hay laterales, de las sierras laterales, no desembocan en el río, porque el río está más alto. Desembocan en la zona honda. Entonces, también estamos en un valle muy peligroso, porque es un valle de inundación, donde, por la verdad, crear una ciudad no estuvo muy bien pensado. Bueno, ¿y cómo era ese valle al principio? Pues bueno, era en base a estudios que se hicieron, paleoambientales, pues bueno, eran masas boscosas de pino, encinas, quejigo, abedules, alcornoque, avellanos, y luego un bosque de ribera muy cercano al río, como podría ser este, que es Cañaverosa, en Calasparra. Pero bueno, también había Mirtos, que es una de las teorías de dónde viene el nombre de Murcia, porque Murcia es tierra de Mirtos. Sería un nombre latino, no árabe, y podría ser, pues, de coca romana, cuando esto está más salvaje, y en una zona de Mirtos, pues se llamara Murcia. Bueno, aquí vemos un poco los cauces, ¿no? Bueno, y visto desde arriba, esos son los dos ríos que tenemos. El Guadalentín, pues, no es, no, antiguamente no era así, lo han desviado por el río de Rón. Antiguamente, desembocaba en Murcia, antes de llegar a Murcia, en el río Segura, a la altura donde está el paseo del malecón. Por eso se hizo el paseo del malecón, porque se juntaban los dos ríos y saltaba y se metía a la ciudad. Además de esos dos ríos, tenemos todas esas flechas, son Rambler, algunas de ellas bastante potentes, que es lo que he dicho antes, que no desembocan nada más que una de ellas, la primera que hay en la Ñola, que es la Ventosa, que se desembocan en el río, el resto no. Y luego, pues, estas son las poblaciones en las que se ha encontrado zonas arqueológicas, ¿no? Como veis, siempre estaban en el entorno del valle, ¿no? Puede que hubiera algo en el centro, claro, pero todo, como se ha ido tapando y tapando, pues, lo que se ha encontrado siempre ha sido en el entorno del valle. Y además, no son, bueno, ya veis que son, como si dijéramos, zonas bastante antiguas, arqueológicas, ¿no? No estamos hablando, que parece que Murcia es musulmana, ¿no? Esto ya tiene una historia, los musulmanes llegaron, pero aquí ya vivía gente. Y, bueno, ¿cómo se hacía el riego, no? Cuando hablamos del riego en la huerta, parece que sí, también es árabe, ¿no? Musulmán. Pero cuando ellos llegaron, ya en algunos textos, aparece que ya, que aquí se regaba, ya en época pisigoda. Y ellos lo que hicieron es coger la sabiduría de tener los pisigodos, incluso mejorarla, pero ya cogieron lo que ya tenía la gente que vivía aquí. De hecho, parece que regaban por el río Guadalentín, por inundación, como se hace con el río Nilo. De hecho, ahí podéis ver cómo explican que se regaba como el Nilo. Aquí incluso, pues, se habla de que Orihuela, la más inexpugnable y antigua de las fortalezas de Tumil, donde se refugieron los cristianos en tiempos pasados y se enveraron sobremanera en cultivar su tierra y plantarla de toda clase de árboles, obteniendo los frutos más exquisitos. Esto está escrito en época islámica, por lo tanto, ya había había una agricultura anterior. Y bueno, estas son algunas fotos del principio del siglo XX que nos han llegado de cómo era la huerta cerca de la ciudad. Bueno, pues, con palmeras. Este es el barrio del Carmen. La verdad es que no se parece a nada, ¿no? Lo que hemos ido viendo. Esto es donde está el cuartel de activería, más o menos. De hecho, se ve la iglesia del Carmen, al fondo. Las acequias, pasaban incluso por dentro de la ciudad. Estas fotos son de los años 60. Esto es por la zona de las batallías, las bobejas. Bueno, las acequias con su vegetación, las casas de torres. Esta es la acequia aljufía, que como ven, una acequia bastante potente. Bueno, los caminos con sus palmeras. En fin, que la historia de Murcia ha sido el control del agua porque estábamos encima de, vivíamos de la agricultura y además vivíamos en una zona bastante peligrosa donde había que controlar el agua. ¿Y cómo se consigue todo eso? Pues, bueno, aquí tenemos un plano de la contraparada porque la base de todo está en la contraparada, ¿no? Donde salen las dos acequias mayores. Y aquí tenemos, pues, lo que sería el heredamiento del norte, lo que es la jufía, el norte del río y el heredamiento del mediodía que es la alquimla. Y, bueno, esto es como las venas del cuerpo. Se va dividiendo las acequias mayores en acequias menores y llevando agua a todos sitios. Curiosamente, la parte de aquí que es la característica de la huerta de Murcia, en esa zona, como si dijéramos hacia el mar, como es Mahonda, ahí ya no hay acequias. Lo que son azarbes, que es lo que hace sacar el agua del nivel freático que se va yendo hacia el mar y vuelve a salir el agua. Por eso cuando dicen que aquí se desperdicia agua, ¿no? En la huerta no se desperdicia porque todo va al nivel freático y vuelve a salir. Y, bueno, no solo se hizo, la raíz hidráulica, no solo se hizo para regar. Desviaba agua de las ramblas, porque las ramblas, como antes os he dicho, desembocan en el valle. Entonces muchas acequias cruzan transversalmente la rambla y desviaban el agua. Eso lo podemos ver muy bien en la rambla de Espinardo, que da continuamente problemas, pero es en el tubado las tres acequias que cruzaban transversalmente, que la acequia de Churrala Vieja, Alfatego, Churrala Nueva, claro, todo eso ahora todo el agua baja hacia el aparcamiento del Carrefour. Bueno, luego también lo que hacían los azarbes era drenar zona honda, suministrar agua a la población. Yo recuerdo a mi abuela que decía que cogían el agua de la acequia para beber y la entinajaban. Y luego también ha tenido fines defensivos, porque inundaban zonas para que no pudiera entrar nadie. Y bueno, aquí tenemos fotos actuales de lo que nos queda de la raíz de la Ulta. Esta es la Jufía, en la zona de la Ñora. Y bueno, aquí fue el texto del 1075 donde describe la acequia Jufía. Ya la teníamos en el 1075 y ya estaba esa acequia. Claro, la acequia Jufía del siglo IX y X. Pues fundamental incluso para fundar Murcia, si no, no tendrían agua. Esta es la acequia de Quibla, por la Soto. Estas acequias son ya acequias menores, más pequeñas, pero claro, también con un valor tremendo. Esta ya ha desaparecido, ya la han destruido. Esta es el Fatego, Guadalupe, Aguazar, la de la Alta. Es lo que hablaba Ramón, esos cauces generan toda una biodiversidad que ayudan a los propios cultivos. Y bueno, todo eso que hizo, pues bueno, que todo esto fuera una vea tan fértil, que ya, a mí me sorprende, como en época islámica, tener una sensibilidad por el paisaje, porque si leí este texto, no lo hemos tenido después, esa sensibilidad por la belleza del paisaje, de cómo describen, lo que son los olores, los sonidos. Todo eso, en época cristiana, la verdad que no tuvo tanto, más bien se lamentaban últimamente las inundaciones y todo, ¿verdad? Pero, y luego, viajeros que llegaron a lo largo del siglo XIX a Murcia, pues también les sorprendía, no les sorprendía la ciudad, porque era una ciudad antigua, pero bueno, había ciudades antiguas más monumentales, y a ellos lo que les sorprendía era, de repente, encontrarse ese oasis, ese valle verde, una ciudad medio pequeña, pero tremendo, ¿no? Y bueno, nosotros lo vemos muy normal, pero no es tan normal, este paisaje que nosotros tenemos, si os fijáis en el mapa, de los paisajes rurales de Europa, solamente San Manchica, que son oscuras, son huertas que se consideran del Mediterráneo, entonces, si lo comparamos con el resto de Europa, de los paisajes rurales, son una minoría, vamos, casi una excepción, y para el colmo, la mayoría están amenazados, porque como son huertas muy antiguas, se creó una ciudad con ellas, y la ciudad ha ido creciendo, y ha ido acabando, eso es lo que ha pasado en Valencia, lo que ha pasado en Damasco, bueno, en Nostra de África también hay alguna, en Italia, entonces, están todas muy amenazadas. y aquí tenemos algunas imágenes de los valores de la biodiversidad, ¿no? de, tanto, como ha dicho Ramón, de plantas de comestibles, como de plantas silvestres, esto es la acepia, con su olmo, por los setos, en la orilla de los huertos, con granados, luego hay pinos, otros árboles, no singulares, este es el pino manresa, en Beniel, o alameda, bueno, hormedas, palmerales, este es el de Santiago y Zaraiche, pino piñonero, este es el de churras, y todo eso que da también una biodiversidad agraria, lo que ha dicho Ramón, ¿no? tenemos una cantidad de frutales, cuando vemos un ciguelo, puede ser un ciguelo de los que quedan muy pocas variedades, ¿no? porque hay montones de clases de ciguelos, por ejemplo, aquí tenemos el, pues solamente tomate, esto has comentado, una cantidad bárbara, ¿no? aquí tenemos un montón, todo esto se plantaba en la huerta, y hay muchos más, o de berenjena, entonces que todo eso se esté perdiendo, es una bestialidad, menos mal que hay gente, incluso en la universidad, ¿no? que cogen todas estas semillas, porque ya los agricultores, ya van a los invernaderos, se llevan una planta abierta holanda, y plantan eso, el puesto de, como antes, ¿no? que era el intercambio de semillas, conservar las semillas, bueno, y además la huerta, ¿qué funciones tiene? Además de esas que hemos hablado, pues es un sumidero de CO2, es decir, limpia el aire, está en un cinturón verde, alrededor de la ciudad, y además de esa función, Luego también regula el microclima, es una reserva de suelo fértil, hay que tener en cuenta, que solamente el 11% de la tierra, seca, es la que es fértil, el resto no es válida para la agricultura, entonces cada vez un bien más escaso, de hecho China está comprando tierras en África, porque no tiene tierras fértiles, entonces un problema, que en un futuro muy próximo, lo vamos a tener, luego, pues garantiza una buena parte, la soberanía alimentaria, que también lo ha comentado Ramón, ¿no? Si vivimos en una zona, que tenemos rodeada de huertas, nos puede estar suministrando alimento, mientras que si no la tenemos, tenemos que traer ese alimento de fuera, y luego, pues resulta fundamental, para luchar contra la desertización, y el cambio climático. Pero bueno, luego además, como estamos hablando, que una huerta antigua tiene un patrimonio cultural, pues bastante grande, ¿no? Con acueductos, este es el paseo del malecón, el paseo no era un paseo, era una muralla, para que no se vea el río, el molino, pues luego viviendas de arquitectura tradicional, que también se han ido desapareciendo todas, ahora no encontramos chalés, pero nadie ha respetado la tipología de vivienda tradicional, ¿no? Aquí, bueno, las casas torres, tan típicas de la huerta, esta es la de Almodóvar, y luego, pues todos los restos arqueológicos, como el castillo de Montiagudo, y muchas más cosas, ¿no? Entonces, lo que está claro es que la huerta forma parte de nuestra identidad, siempre lo ha sido, Murcia, de hecho, cuando sale incluso fuera, se relaciona con la huerta, si no, es una identidad bastante fuerte, ¿no? Por eso, la Agencia Europea de Medio Ambiente la clasificó, pues como paisaje de extraordinario valor, por lo que hablábamos antes, porque las huertas del Mediterráneo son escasas, y hace poco, el Instituto de Patrimonio del Ministerio de Cultura la ha considerado uno de los 100 paisajes culturales de España. Y en 2007, bueno, pues España también ratifica el convenio europeo del paisaje, todo esto lo digo, porque ahora veremos, ¿no? Incluso en el 2009, se hizo patrimonio inmaterial de la humanidad al Consejo de Hombros. Bueno, como veis, entre las amenazas, pues está el urbanismo, la construcción de infraestructuras y la modernización de regadío. O sea, son las amenazas y las administraciones tienen que velar por quitar esas amenazas para conservar, ¿no? El propio Consejo. Y, bueno, pero se está haciendo lo que se ha hecho para preservarlo, pues, como veis, y dándose un paseo por la vuelta, lo veréis rápidamente, ¿no? No tenemos esa conciencia de conservar nuestro paisaje, ¿no? Esto es muy típico, los tercoleros, basuras, escombros, le falta una de concienciación. Luego, los chalets, legales, ilegales, da igual, pero tomamos la vuelta de un sitio para hacer chalets de plaques, ¿no? Como con piscina. Naves industriales, es que no hay polígones industriales que no van a hacer las naves industriales en el suelo fértil. Bueno, más, ¿no? O almacenes de chatarra. Esto es una acequia que entubaron, ¿no? Pues, tiramos los escombros, los márgenes. Y luego, el impacto del urbanismo, porque tenemos un plan general que, de nuestro punto de vista, es la mayor amenaza. Porque, fijaros solo con estos simples números, cuando hicimos el plan general del 2001. En 2001, liberaron suelo para un millón de habitantes. Pensaban, si va a crecer mucho, hay que liberar suelo para un millón de habitantes. En el... Después, con la adaptación, más o menos en el 2006, con la adaptación del plan general a la ley del suelo, dijeron, vamos a aprovechar esa adaptación para liberar más suelo, porque era en la época del boom y había mucha avaricia, ¿no? Y entonces liberaron suelo para dos millones de habitantes. Y, en el 2013, no llegábamos a los 450.000. Y no creo que lo estemos ni superando mucho en el 2018. ¿Os cuadra esto? Ahora mismo tenemos suelo en la huerta para dos millones de habitantes. Así que, ¿qué es lo que nos encontramos? Solares por todos sitios, problemas en verano, incendios, un desastre, un desastre urbanístico tremendo. Aquí veis, por ejemplo, cómo ha cambiado un trozo de tierra, esto, cogido en la misma foto, ¿eh? En el 1928 y en el 1981. Prácticamente ha cambiado muy poco. Pero en cuestión de pocos años tenemos esto. Entonces estamos enterrando bajo el asfalto, bajo el hormigón, suelo fértil. Y bueno, aquí hay algunas fotos de hace unos años, ¿no? De cuando todo el destrozo, pues bueno, el crecimiento de la ciudad de una manera que no es que no pueda crecer la ciudad, y no se trata de eso, sino que crezca con ese respeto, con esos valores, no de cualquier manera. No se ha tenido en cuenta el paisaje, por todos sitios donde han crecido edificios, infraestructuras, lo que hablábamos antes, ¿no? O hacer carreteras por todos sitios. Claro, porque si tenemos una población tan dispersa, pues hay que llevar infraestructura a todos sitios. Y todo eso crea también expectativas urbanísticas. La gente piensa, yo ya no tengo un huerto, tengo un solar. De hecho, cualquiera que quiera preguntar por un precio de un huerto en algún sitio, dice, pero ¿cómo puedo darle tantos miles de euros? Claro, porque la gente no te lo vende como huerto, lo vende porque te va a hacer el chaleco en la piscina. Entonces, todo eso, pues crea un abandono, ya no son tierras agrícolas, son solares. Y luego, pues todo el patrimonio cultural también se ha ido abandonando en todos estos años. Este era el palmeral de Saraiche, un incendio, se quemó, la alameda detrás de ala del paseo de Madicón, la acequia llena de bosura, se entubaban, ¿no? Aquí tenemos... Este, bueno, esto lo han quitado, ¿eh? Han quitado el tubo y han restaurado el acueducto. Eso se ha conseguido al final. Pero bueno, otras muchas que han quedado bajo tierra, ¿no? Aquí tenemos alguna imagen esta de Pitar, que cuando... Y esto es como el antes y el después, ¿no? Como lo van tapando, como va desapareciendo todo. Aquí también tenemos el antes y el después del bollo del mediodía, en Alquería, cómo acaban con todo un bosque de ribera y ya, pues llega a casos extremos, ¿no? Porque esto es la rueda de la ñora que está declarado bien de interés cultural, este es el entorno de protección, esta es la cequia de aljufía antes de llegar a la ñora y esto es lo que hay ahora. Es decir, que en un entorno protegido incluso. Y bueno, ¿luego qué hacen? Pues asfaltan y a los lados empezamos a construir casas. Y bueno, aquí una viñeta, ¿no? También de progreso es sustituir un río por un tubo. Estamos obsesionados con ese progreso, ¿no? Con la naturaleza y nosotros somos más listos. Y también, desaparece un modo de vida porque ahí vive gente y todo eso está desapareciendo. Tiran las casas, acaban con, bueno, aquí tenemos el caso de Violante y Pedro que tuvieron que irse de su huerto porque pasaron una avenida. Ellos no podían irse de ahí, no se adaptan ya a vivir de otra manera que como han vivido toda la vida. Es decir, que una violación ambiental y persagística lleva a una violación social también porque al final perdemos todo, nuestras raíces y todo. También quería poner esto, ¿no? O habitante del Andalus que feliciera la vuestra al tener sombras, agua, sombras, ríos, llagros, el jardín de la felicidad eterna no está fuera sino en vuestro territorio. Si me fuera dado a elegir, es este el lugar que escogería. Esto lo escribían en el siglo XII y en el siglo que estamos nos dedicamos a dilapidarlo y a destruirlo, ¿no? Bueno, ¿y qué se está haciendo ahora? Ha cambiado algo porque esto que he puesto es de hace unos años. Algo ha cambiado. Se han dado unos pequeños pasos, ¿no? Se han dado esa concejalía de huertas, se han paralizado el entubamiento de acequias, últimamente apenas ya no hemos visto ninguno, se ha hecho un plan de acción de la huerta, aunque la verdad que no aborda los problemas de fondo, simplemente se quedan en cosas superficiales y bueno, van a restaurar el palmeral de Zaraícho, lo habréis oído en la prensa, algunos molinos, bueno, se da mucha publicidad en el ayuntamiento con cosas que hace pero la crítica que le hacemos es que eso está bien pero si no aborda los problemas de fondo pues no hacemos nada. Es decir, si seguimos teniendo el mismo plan general pues seguiremos igual, si seguimos con la misma inercia pues al final sí quedarán cuatro jardines y cuatro molinos restaurados pero no es eso lo que queremos. Y bueno, también se han aprobado el compromiso del ayuntamiento y la asamblea regional en la defensa de los territorios a hablar histórico. Se han comprometido pero ahora hay que llevarlo a la práctica, no simplemente es un compromiso. Y bueno, gracias a que tampoco ahora hay mayoría y hay otro partido que hay que discutir más pues también se están aprobando ciertas cosas. Hoy mismo se han quitado los tubos de la jufía en el molino del amor, hemos conseguido que eso se quite y se ha aprobado en el pleno del ayuntamiento que ha sido hoy la protección de la acequia mayor a la jufía. Entonces, bueno, hoy tenemos una buena noticia de que algo avanza, ¿no? Pero no es eso, pero fijaros aquí, esto lo están haciendo ahora mismo, esta es la autovía del reguerón. Si estamos hablando de esa protección, si estamos hablando del Consejo Hombre, bueno, veis que antes decía la construcción de infraestructuras y tal, y estamos haciendo infraestructuras de los años 90 porque todas estas carreteras están planificadas en los años 90, pues seguimos en la misma, no ha cambiado nada e incluso la UNESCO algo tendrá que decir de esto porque si una de las amenazas era esa y la administración se comprometía a resolverlo, pues no lo está resolviendo, es una bestialidad. Y bueno, ya por último, ¿qué hacemos nosotros modestamente dentro de nuestra asociación? Bueno, pues hemos intentado que se empiecen a recuperar cequias como la de Rada Viejo que es del siglo XI, XII. ¿Por qué es eso? No es malento. ¿Quién la foto? ¿Quién salió? ¿En la máquina? Bueno, eso empezaron a entubar la cequia y estuvimos ahí pues... no se ve. ¿Pasa? Pasa. Exactamente, pasa un poquito más. Dale, dale. No tiene animación, dale. No, no tiene animación. No tiene animación. ¿Puedo estar a bajar? Sí, tiene foto. Ah, que no se ve. Ah, que no se ve en las fotos. Baja, ¿te ves? No, no se ve. No se ve. No, no, no. Sí, pues no lo imaginamos. Es que ha cargado mucho del... Es un poco... Es que no se me ha cargado tanto el caucho. No se ve. Pero no está la ronda. No está la costera. Por claro, todo nos pasa. No está la costera para que sustituya la vía del rayero. Sí, no, es que no tiene sentido. La vía del rayero no tiene sentido ninguno No sé por qué están empecinando eso. Bueno, pues una vez que empezaron a entubar, fijaros el antes y el después del tramo que entubaron, lo que antes os he puesto, esta de la herra del viejo, la misma zona, conseguimos pararlo y quedó otro tramo bastante grande que es el que veis en el futuro. Y entonces lo que hicimos en proyectos es decir, bueno, no vamos a entubar, lo que queremos es recuperarlo con un proyecto. Nos reunimos con vecinos de llano de brujas, estuvimos haciendo todo un proyecto que ayudó un amigo que es arquitecto, de educación ambiental también, con el instituto que hay al lado, de crear para que la gente pueda andar por la vía de la acequia, en fin, recuperar nuestro patrimonio. Este que también va unido a lo que ha dicho Ramón de recuperación de las variedades antiguas en el Molino del Amor, que es recuperar toda esa riqueza porque los agricultores no tienen acceso a ella, es muy difícil, tienes que ir a la universidad, tienes que... ¿Quién puede coger un melocotón maluja? Pues no a nadie, ya es muy complicado, ¿no? O tal va a ir penelgeno. Nosotros lo que propusimos al ayuntamiento, que es propietario de este edificio al final del Paseo del Malecón, que es un molino del siglo XVII, que lo recuperarán y todo el entorno convertirlo en un sitio para que la gente pueda ir a llevarse esas variedades, sobre todo la gente que planta, ¿no? Y luego también para hacer talleres, para que la gente conozca todo lo que estamos hablando, toda esa riqueza de la agricultura. Y bueno, pues hicimos ahí un proyecto con unas funciones, que va a dar todo esto que he comentado, pues para que la gente empiece a valorar lo que tenemos. Y bueno, también hemos hecho concursos de huertos en la colega. La cuestión es conciencial, dentro de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Y han participado con muchos vecinos, el certamen de pintura de aire libre, con niños, con... De manera que empecemos a valorar nuestro paisaje. O plantaciones de acolados. Todo esto, claro, hace falta que también esté conectado con la parte educativa, ya estamos hablando de eso, con los colegios, con los institutos, porque aquí tenemos no solo un mundo que enseñarles, sino también donde poder hacer actividades, donde poder... se aprende haciendo cosas, ¿no? Desde huertos, desde paseos, excursiones, que los que los conozcan, todo eso, que desconocen, porque ni yo lo conocía, yo lo he ido conociendo con el tiempo, pero es todo un patrimonio que está ahí enterrado, que apenas sabemos ver, y que son nuestras raíces, ¿no? Y, bueno, poner en valor todo eso. Vale, gracias. Gracias. Ahora oímos a Virginia Pina Mingorance, sobre todo centrándose en la educación ambiental. Hemos sido, desde lo más general, que nos ha expuesto Ramón, luego concretamente lo que ha sido la huerta murciana, y ahora ya, pues, aterrizamos en la educación ambiental. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a la organización por invitarme a generar este momento de debate y de reflexión para la educación. Mi exposición va a ir enfocada a qué puede hacer la educación ambiental para, 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 para intentar mitigar o solucionar los problemas que José ha comentado. Bueno, yo, como he hecho exposiciones, también tengo vuelta arriba y trabajamos en ese territorio. Bueno, bueno, o qué podría hacer para este territorio o cualquier territorio agrario. Pero, bueno, yo voy a centrar en los problemas. Si puede ser realmente la educación ambiental una herramienta de conservación. Entonces, bueno, antes de ver si puede ser, pues yo también, porque todos nos lo planteáramos, según las notas que estamos viviendo, si, no sé si pensáis en los problemas que comentaba, que tiene la huerta, si creéis que desde la educación ambiental se puede solucionar alguno de ellos. O todo, o es difícil. No sé, y a quién iría dirigido. Bueno, pues esa es la parte que quiero poder reflexionar, que a mí me ha pedido bien también prepararme esta presentación, pues para ver qué podemos hacer. Y quizá, alguna de las cosas que se os ocurran, pues también nos pueden venir bien. Y que, bueno, en el debate podamos comentar y que se retroalimente, ¿no? Pues esta reflexión. Claro, cuando hablamos de la conservación de la huerta, de la educación ambiental para la conservación de la huerta, en general, cuando hablamos de educación ambiental para la conservación, que es lo que yo trabajo, pues normalmente nos centramos en especies o espacios que están protegidos. Entonces, digamos que tenemos que divulgar los valores de un sitio, o las amenazas, pero de algo que ya está protegido. Quiero decir que la ley nos acompaña. La peculiaridad de la huerta es que es nuestra protegida. Entonces, bueno, nosotros estamos divulgando los valores de la educación ambiental, qué valores tienen, las amenazas, por otro lado, las están destruyendo. Entonces, que no va de la mano, ahí simplemente tenemos una huerta y un territorio que es no urbanizable, que cada vez menos no urbanizable, y tenemos esa peculiaridad. Y mientras, pues están acometiendo todas las acciones que ha comentado José. Bueno, para conservar el medio ambiente, pues tenemos varias herramientas, ¿no?, varios instrumentos que son necesarios, y digamos que los dos extremos tenemos, por un lado, las leyes, las normativas, lo que es la regulación, que implica sanciones, y por otro extremo tendríamos lo que es la educación ambiental, pues que implica conocer, comprender, valorar. Esa ley, pues esa normativa, pues hace que quien contaminó, quien se la asalta, pues paga, ¿no? Y si se reúna, pues al final, con medidas más coercitivas, pues se protesta el medio ambiente. Eso no implica que la sociedad esté concienciada ni capacitada para la mejora del medio ambiente, pero bueno, son medidas necesarias, son frutos normalmente de una sensibilidad de la administración a la hora de tener un reconocimiento o de querer conservar un territorio, que haya esas leyes de protección. En el caso de la huerta, pues todos los valores que hemos visto que tiene, pues se podrían ver reconocidos, pues con una ley, ¿no? Es decir, protegemos la huerta porque si no la perdemos, en ese caso. Y desde la educación ambiental, pues, que implica otra serie de acciones, ¿no? Conservar el medio ambiente, sensibilizar, darlo a conocer, pero también, como consecuencia tiene, pues que la gente, pues, cuide, participe en la prevención de problemas, se responsabilice, actúe, defiende y resija los valores o prevenga las amenazas que puede tener ese territorio. De manera que al final, pues sí, tendríamos una sociedad informada y capacitada para la resolución de los problemas. Tenemos que ser el contexto de la educación ambiental para la conservación. Claro, cuando hablamos de educación ambiental, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación ambiental? Pues es que, no sé, en general, lo digo porque yo también doy cursos de formación a educadores ambientales y cuando, antes de empezar, decimos, ¿qué os hablamos sobre educación ambiental? Entonces, bueno, me gustaría que, antes de continuar, definirte la educación ambiental y no sé si es que todos entendemos lo mismo por educación ambiental, porque si no, la verdad es que sí estamos hablando de lo mismo para emprender actuaciones y programas de educación ambiental con este punto de vista. Normalmente, cuando preguntamos ¿qué es práctica de educación ambiental? En seguida nos vienen a la mente los niños y nos vienen a la mente los colegios, digamos que hay colegios ni niños. Incluso, bueno, la mayoría de gente cuando le preguntamos ¿qué es la educación ambiental? Nos dice educar a los niños a cuidar el medioambiente, como definición. Y, incluso, mucha gente nos dice educar a los niños a tirar papeles al suelo. Claro, si eso es la educación ambiental, pues difícilmente puede ser una estrategia para conservar el medioambiente. Simplemente, pues, algo de un poco larso, bueno, pues, ahí vale todo. Puede enseñar a los niños, enseñarle cosas, ¿no? Y, bueno, en este caso, ¿qué podemos enseñarle? Pues, la huerta. Lo importante que es la huerta, los valores que tiene. Y, claro, mientras estamos destrozando la huerta, o sea, eso yo creo que no sería una herramienta de conservación. Bueno, esto es una definición de la educación ambiental. Hay congresos internacionales y van evolucionando las definiciones de educación ambiental. Este es un congreso en Moctú que hubo en el 90. Y, bueno, a mí, esa es la que me gusta, ¿no? Y os la digo, porque así sí que podemos ver que la educación ambiental es una herramienta potente para la conservación. Ya no suelen enseñarle a los niños que no tienen papel de al suelo, y la definen como proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar individual y colectivamente en la resolución de problemas ambientales y actuales y futuros. Bueno, pues, aquí vemos que implica individuos y comunidades, no son niños, individuos en general, que toman conciencia de su medio, ¿no? Y, bueno, y de los problemas que les atañe a ese medio y la parte más importante que yo veo es que es capacite para actuar. Es decir, que la educación ambiental lo que pretende es que tomemos conciencia de lo que nos rodea, cuáles son las amenazas, bueno, en el caso de la huerta, que veamos qué le ocurrió la huerta, cómo funciona, porque igual ya entendemos, sabemos que está ahí, pero no la comprendemos, que veamos la importancia que tiene y que veamos qué amenazas tiene. Y hasta ahí estaríamos informados, pero si queremos actuar en su conservación, ahí es cuando ya estamos educados ambientalmente. Es decir, que tenemos ganas de defenderla, que desde nosotros no sale, vamos a defender eso o a actuar de alguna manera en su conservación. Lo mismo ocurre, yo como un ejemplo, el cambio climático, no es lo mismo estar informado o informar que educar ambientalmente, porque yo puedo estar informado sobre el cambio climático, informada sobre el cambio climático y sé cómo se produce el cambio climático, y bueno, pues ya sé que las emisiones de combustibles fósiles están haciendo que se caliente la tierra y tiene unas consecuencias para todo el planeta. Bueno, estoy informada. Cuando estoy educada ambientalmente es que quiero participar de alguna manera genero hábitos de conducta para intentar mitigar desde mi día a día ese cambio climático. ahí es cuando estoy educada ambientalmente. Lo digo para que reflexionar y antes de continuar de qué estamos hablando, ¿no?, cuando hablamos de educación ambiental. Por tanto, no solo para niños, sino que ahora mismo quienes estamos produciendo los problemas ambientales son sobre todo los mayores, ¿no? Los niños, pues sí que son los ciudadanos del futuro, que es lo que nos dicen los políticos cuando se impregnen las actuaciones de educación ambiental los ciudadanos del mañana, pero que si no hacemos nosotros algo ya, sobre todo en los problemas más inminentes, ¿no?, los problemas ambientales, pues si no hacemos nada ya estos niños tendrán que resolver nuestros problemas, los que les dejemos mal, los que ellos tengan en ese momento. que está bien, claro, por supuesto, educar a los niños, pero que ampliemos que la gente mayor, los que estamos consumiendo, los que cogemos el coche o los que votamos, pues somos los mayores, ¿no?, los que tenemos que decidir actuar en esa, en la conservación. Continuando con la educación ambiental, tenemos que tener claro qué objetivo queremos conseguir. Esto es un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, pero que a mí me viene bien, no sé si lo conocéis, cuando le pregunta Alicia al gato, ¿por qué decirme qué camino he de tomar para salir? Y dice, depende mucho del punto donde quieras ir. Y Alicia responde, pues me da igual, más o menos, que, entonces no importa el camino que siga. O sea, que veis que si no tenemos claro hacia dónde queremos ir, pues, es decir, nuestros objetivos, si no, qué queremos conseguir, si no lo tenemos claro, no vamos tampoco a saber cuáles son las actuaciones que tenemos que hacer desde la educación ambiental encaminadas a resolver ese problema. Esto lo digo porque la mayoría de programas que hay de educación ambiental desde las administraciones o así, es que, bueno, vamos a enseñar a los niños cosas. Se hacen, digamos, que al revés de cómo se tendría que hacer. Yo creo que qué problema queremos resolver, pues para eso vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y qué sería lo idóneo para resolverlo. Normalmente lo hacemos al revés. Un ayuntamiento tiene dinero, oye, pues tengo este dinerillo, vamos a hacer estas actividades sin tener claro qué queremos conseguir, qué cambio de conducta queremos hacer. Y en el caso de la huerta lo estamos viendo con las actuaciones que se llaman de educación ambiental, no sé, la semana de la huerta muchas de las actividades son de educación ambiental. ¿Qué queremos? No sé, a lo mejor tienen como objetivo dar a conocer lo que estamos perdiendo, no lo sé. Pero yo creo que son actividades que se organizan sin tener claro hacia dónde queremos ir. Y nosotros también, bueno, desde la asociación también tenemos que dar claro qué queremos conseguir con todas las actuaciones que hagamos y qué cambio de conducta queremos generar. El problema es que algún de los problemas valga la redundancia es difícil abordarlo desde la educación ambiental, ¿no? El tema del plan general o, bueno, no sé, otros que hemos visto, las infraestructuras que están habiendo, bueno, pues son problemas muy graves para la huerta que desde la educación ambiental son difíciles abordar. Podemos divulgarlo, pero no podemos directamente hacer nada concreto ahora mismo como desde la educación ambiental. Bueno, una vez que tenemos los objetivos claros, ¿a quién dirigimos esos programas de educación ambiental? Pues, aquí igualmente va a depender de, ahora digo por qué pongo esta foto, va a depender de de quiénes son sobre todo las personas que están, digamos, los actores que de alguna manera intervienen en ese problema ambiental, ya sabes, porque lo generen o indirectamente porque son parte, ¿no? de ese problema, no sé si me explico. Pero claro, normalmente cuando decimos pues educación ambiental pues vamos a hacer algo con los niños, con los niños en general, pero si queremos realmente que sea una herramienta de conservación tenemos que ir a, sobre todo, a los actores, encaminar la educación ambiental que le está produciendo ese problema. Esto lo pongo porque, bueno, estamos haciendo una divulgación de un proyecto europeo que se está haciendo para eliminar, bueno, intentar recuperar el río Segura y uno de los problemas del río Segura es porque es Rivera en la introducción de especies exóticas y, bueno, que al final lo están haciendo perjudicar a especies autóctonas. En el caso del galápago leproso que es el galápago que tenemos en el río, el autóctono, pues uno de los problemas que se está viendo es que el galápago de Florida, este galápago que hay aquí, está desplazándolo. El galápago de Florida es una mascota. ¿Quién tiene esa mascota? Normalmente son los niños que tienen esa mascota, el origen para la comunión, el regalo, lo que sea. Claro, a la hora de decir, bueno, vamos a intentar concienciar para que no haya más galápagos en el de Florida porque los que los sueltan suelen ser los niños que tienen su galápago y se cansan cuando ya son adultos y eso lo estamos viendo. Pues aquí me parece, bueno, muy oportuno y hacemos charlas en colegios para intentar concienciar sobre los... para que no se suelten eso galápago. Entonces vamos a municipios ribereños de la región para concienciar sobre eso. Bueno, y en la mayoría de charlas, no podríamos hablar de eso, pero en la mayoría pues los niños tienen un galápago o algunos lo han soltado, así como que empezamos al principio, tiran un galápago de Florida y una mascota y cuando preguntaban qué vais a hacer con ellos cuando canséis pues tirarlos al río porque así y a mayor lo estamos protegiendo. Claro, pues concienciamos y claro, hay ese sector de población en el que incidimos son los niños pero no porque la educación ambiental sea para niños sino porque aquí el problema se está produciendo con la suelta y los actores principales en los que se produce ese problema son los niños. Bueno, además lo tenemos que tener claro para quién me ha dirigido, ¿no? Es el programa educativo, la acción que queremos desarrollar. También estamos viendo en la huerta que lo que existe a la hora de concienciar aunque hay gente que vive en la huerta hay una desconexión que decía Ramón una desvinculación con el entorno en el que vivimos. Esto por ejemplo de un instituto que hay en ya no hay brujas que fuimos a dar una charla y le hablaba pues de todo lo que había comentado José los valores naturales de la huerta de los valores culturales y le dije pues hay que tener una acequia aquí al... ¿cómo vas a tener una acequia? y cuando le enseñé le dije sí, vamos fuera y vimos la acequia y le dije esto o sea que tanto esto es tan vergínima así como que no que la tenían al lado es que ni lo saben pero porque no 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 se le ha enseñado y tampoco tienen esa parte ya de como antes los niños ¿no? de jugar en la acequia el vínculo ese con el entorno también parte de de la responsabilidad es que muchas acequias están dejadas de bueno pues están así hechas un desastre y claro es difícil establecer un vínculo emocional porque cuando tú tienes un vínculo emocional con el entorno te duele que se estropee ¿no? que lo que se que se pierda pero si no existe ese vínculo es una parte claro pues que cuesta defender si no te identificas con el territorio entonces viendo viendo todos los problemas ¿no? pues yo me centro en uno ¿qué podemos hacer? voy a intentar todo lo que hemos visto pues en un problema de todos los que hay de la huerta digamos que el objetivo conservar la huerta y nuestro objetivo específico sería en este caso pues como resolver este problema que es lo que está ocurriendo en la huerta este ¿sabéis? bueno la huerta oeste sería la parte de la contraparada hasta Murcia y lo que llaman huerta este pasado a Murcia hasta Venier ¿qué está ocurriendo? pues que lo que tenemos bueno el paso agigantado ¿no? una pérdida de de variedades tradicionales un cultivo intensivo esto parece el campo de Cartagena pero bueno si yo te voy a vuelta por allí Santa Cruz el Barragás que tengo ya no me cuesta pues al final lo que tenemos es una fábrica de alimentos alegre libre que realmente pues el concepto de pues de la huerta de los pequeños huertos pues se está perdiendo y bueno voy poniendo aquí ¿qué podemos hacer la educación ambiental? ¿puedo hacer algo? ¿pensáis que se puede hacer algo para resolver este problema de industrialización de la huerta? no sé yo ¿se ocurre algo? lo he dejado ahora para muy difícil muy difícil ¿eh? muy difícil muy difícil el interés económico que hay están por encima de todo yo eso por eso lo veo paso por la bicicleta y eso es un desastre un desastre pero que eso es un implícito todos los problemas que que José hay un interés económico ahí grandísimo aquí tenemos claro el objetivo ¿no? que decir venga pues intentar cambiar el modo ¿no? de producción a prácticas más sostenibles pero ¿a quién dirigimos esa acción? ¿quién podría ser ahora mismo los destinatarios de nuestras acciones de educación ambiental para intentar concienciarlo? porque los productores muy difícil ellos son grandes empresas que es un parte del problema claro la parte del problema bueno os comento alguna yo lo digo para que a ver si claro tenemos que conocer un poco más el problema para saber cómo podemos abordarlo son grandes extensiones la huerta hablamos de minifundio pues están basando a latifundio fruto también de que muchos de estos todas las todas las parcelas los bancales estaban delimitados por una regaera y un escorrido ¿no? que son los el que le da el agua y por donde por donde se va y ellos hacían pues condicionar que fueran bancales pequeños eso está entubando y bueno ahora mismo lo que podemos ir juntando bancales tenemos grandes grandes extensiones que estamos teniendo pues no en todo porque no en todo es posible pero en muchos sí son monocultivos ya no son el huerto ese tradicional bueno decimos que es distinto a la huerta del pueste porque todavía en la zona de 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 la batalía la arboneja son huertos pequeños y así diversos ¿no? no es el cultivo este intensivo aquí claro tenemos agua gratis y terreno fértil pues eso es un paraíso ¿no? aquí para el agronegocio ¿qué implica? pues la eliminación de linderos normalmente en un huerto pues los huertamos tenían su huerto y los linderos con sus árboles pues porque y además árboles que fueran útiles que se pudieran comer que sirvieran para algo ¿no? pero no no árboles para o sea no no se aprovechaba hasta los lindes pues para tener esos árboles ahora molestan como no sirven para nada porque no es que los queramos usar pues bueno se van se pierde al final tenemos esta imagen ¿no? que implica contaminación de agua suelo fertilizante pero bueno todo lo que lo que lleva además la parte de ¿quién trabaja esta tierra? ¿no? no es el pequeño agricultor esta tierra la trabaja pues mano de oro barata que permite bueno aquí lo veo estamos en la zona en la que vivo pues cuadrillas de ecuatorianos cuadrillas de magrebier cada uno ya especializado en o sea o uno en recoger y cuando lo quiera implantar la lechuga sin que hay una parte ahí también de empleo que también es bueno pues como está pasando a nivel mundial con la industria agroalimentaria ¿no? y el acaparamiento de tierra la gente que se va muriendo sus hijos no quieren esas tierras es verdad que hay veces que hay bancales abandonados pero es que hay otros de gente que están buscando tierras y son pues de 4 o 5 es que no hay más puede ser que uno tenga hectáreas y hectáreas de tabullas y tabullas de de esa tierra bueno implica también esto fue otro doctor José el entubamiento de acequias porque así por este lado esta es la misma acequia ¿no? pero es que por aquí permite ya que puede entrar el tractor a esos bancales que antes era imposible entonces era una limitación o sea se quiera limitación a este modelo de producción y ahora una vez que la entube puede puede acceder ¿no? y estamos llegando pues desde hace 3 o 4 años vemos este modelo de producción esto es la huerta un bancal de patatas pero patatas pues ya fumigando pues como pues así ¿no? como sin ningún tipo de de regulación existe una normativa a la hora de de las fumigaciones pero te dice que cuando hay viento no se fumigue aquí ves que se está llevando el viento bueno ahí fumigan cuando quieres cuando llamas y te dice oye es que aquí vivimos personas también en la huerta y te dicen que no que no es que eso te pasa por irte a la huerta a vivir ¿no? eso te dice mucha gente y estamos pagando IBI urbano o sea que pues no es que estemos allí en un terreno abandonado ¿no? bueno pues y la fumigación está siendo un problema fruto de este modelo de producción ¿no? que estamos viendo bueno esta foto no es de Murcia pero no la tenía no se ponen así como tan con tanta protección esto mismo las fumigaciones se están dando y bueno yo lo he visto junto a colegio en los niños en un niños de tres años mi hijo en un patio en un colegio y al lado pero al lado fumigando o estás en tu casa y como el puerto va a fumigar pues esto está ocurriendo y bueno pues tienen derecho a fumigar claro que sí pero yo también tengo derecho a estar ahí bueno pues al final ¿qué está pasando? que hay un enfrentamiento de intereses y salen pues unos perjudicados frente a otros ¿no? en la ciudad existe una normativa que cualquier parque que sea urbano tiene que si se va a fumigar pues se tiene que hacer un viernes por la tarde cuando los niños ya no están porque así avisar al centro que el mobiliario lo recoja bueno no sé si eso ha ocurrido pero existe esa normativa es decir los parques urbanos ¿no? porque depende del enfrentamiento pero y en los huertos esa regulación no existe aquí y ya digo niños jugando fuera también nos encontramos el caso de que hay agricultores propietarios que quieren poner en la huerta su territorio en ecológico o hacer la conversión en ecológico y pues claro no se la certifican porque al final digamos que la imposición de un modelo de producción el dominal que está el huerto si tú tienes un bancal y al lado fumigas pues nunca te van a dar la certificación porque tu huerto está contaminado entonces ahí puede ser que digamos vamos a concienciar a la gente a los propietarios que no pertenece a su bancal a grandes empresas a que pongan la huerta en ecológico con unas prácticas más sostenibles pero es que hay gente que lo ha intentado y al final no le certifican ese entonces no le certifican su producto pues que al final lo tienen que dejar o irse de la huerta y hacerlo en otro lado y ya acabo que digamos aquí que que problema de conservación que queremos abordar por este caso sería la industrialización de la huerta que objetivo pues intentar promover una agricultura respetuosa y compatible con los valores de la huerta esto sería bueno a lo que a mí se me ocurre y ver si es posible entonces ¿a quién dirigiríamos esas actuaciones? directamente a los niños porque si yo voy a los niños a decirles la huerta se está industrializando pues es que creéis que es eficiente eso eficaz pues simplemente pues será un problema más a los productores tampoco pues a mí se me ocurre en este caso a los consumidores no concienciar de tal manera que empiece a ser lo que decía Ramón que se empiezan a demandar productos y ya con todos los contenidos que se pueden trabajar de problemas para la salud al medio ambiente a nuestro patrimonio a qué precio estamos dispuestos a pagar porque ¿qué hay detrás de que paguemos por cinco lechugas un euro en el mercado? pues detrás ahí por explotaciones a personas al medio ambiente es barato producir eso claro que pagar un euro por una lechuga ecológico o 70 céntimos pues nos cuesta más pero igual si sabemos todo esto concienciamos la gente a las personas si somos capaces de pagar eso de tener en cuenta a la hora de consumir pues otras variables pues eso trabajar los temas de temporada los productos de temporada y ya para acabar eso debería ir de la mano la tarea de concienciación pues de la mano de una protección y que eso depende de las administraciones por supuesto que de vuelta a lo que estamos intentando o sea que se proteja en algunos lugares se han creado las figuras de un parque agrario y eso no quiere decir que se proteja y que no se puede hacer nada sino que la prioridad la principal actividad es la la agricultura pero claro reglada es decir que se puede hacer y que no y ahí pues igual que se está haciendo o se va a hacer en el campo de Cartagena es decir tiene que haber unos linderos esto se puede hacer y esto no y tender hacia hacia la agricultura ecológica bueno pues esto sería seguir también por supuesto dando esa sensibilización y dando a conocer los valores naturales culturales todo asociado a la huerta pero yo creo que tendríamos que las intervenciones educativas y directamente a la raíz de los problemas para solucionar cosas que es que estamos perdiendo la huerta a paso agigantado ya termino con con esta no sé si conocéis a Sánchez Cotista ¿no? el poeta que mejor ha cantado a la huerta y en memoria de la Arcadia él dice ya no lo siento por mí sino por las futuras generaciones de burcianos que asistidos de toda razón echarán en cara a sus antepasados en este caso nosotros que tanta indiferencia tanta deja de decir esidia les haya privado de esto maravilla pues muchas gracias a los tres nos hemos pasado un poquito de tiempo pero no pero creo que creo que estamos ahora muy metidos en el tema porque cada uno con lo que habéis expuesto nos habéis llevado yo creo que al corazón de la huerta y también al planteamiento personal porque todo lo que habéis dicho nos interpela también personalmente voy a ir tomando nota de vuestras intervenciones y creo que lo mejor sería que vayáis interviniendo y luego pues cada uno de ellos que comence lo que quiera yo creo que tenemos así como media hora quizá un poquito más para hablar estamos ahí alguien más que pide por aquí la palabra por aquí también bueno pues tienes tú primero la palabra primero tú luego Paco y luego empieza Enrique ¿no? es tu nombre sí bueno gracias por vuestra explicación aunque es un tema muy preocupante yo lo he pasado bien y he empezado a pasarlo bien por el tema de la agricultura ecológica porque llevo tiempo intentando que en las escuelas haya donde yo he trabajado huerto ecológico por el tema de las acequias que yo nací en Churra me bañaba en la acequia de Churra la vieja donde eso es imposible ahora y por la educación ambiental pues soy maestro pues me he preocupado de ese tema o sea que que estaba absurdo veo varios problemas yo he visto aplaudirle al alcalde anterior alcalde de Murcia los vecinos huertanos por haber embobedado una acequia y hacerle palmas a todos los huertanos que vivían allí con lo cual esa desafiación que tenemos pues hay que supongo que haciendo alguna intervención como la que se adivinaba de trabajar con los vecinos pueden llegar a concienciarse pero es una tarea grandísima por lo que pienso que tendríamos que coger como objetivo también a los responsables políticos vamos a ponerle nota si no si no son educadores ambientales porque no se implican en la conservación ni hacen nada por conservar la huerta nada más que propaganda pues pongámoslo públicamente un cero y pongamos tenemos un curso para vosotros cuando queráis venir que huerta viva o quien sea os va a enseñar lo que tenéis que hacer y que la sociedad sepa que los responsables políticos tienen cero en en educación ambiental ¿vale? gracias Paco una petición a Virginia si mientras en un coloquio recupera la diapositiva en la que ponía los problemas los objetivos a lo mejor nos ayuda a mantener un tono respecto y la otra no repito las cuestiones que ha dicho Enrique porque realmente aunque nos dediquemos a los niños realmente quien toma las decisiones desde hace unos años y hasta dentro de unos años son los mayores entonces tenemos que educar dedicarnos a las capacitaciones a las APA al equipo directivo del APA que es quien realmente va a dirigir va a contribuir a la diversión de las actividades del colegio o al gestor municipal o al gestor medioambiental de la comunidad a mí me encantó al echar al principio se me ha abierto hasta el apetito de las cosas tan ricas que comentabas y ya te he apuntado pues digo yo esto te voy a investigar a ver dónde conseguí estas cosas tan ricas y eso es una maravilla que tengamos estas cosas y que estemos comiendo basura es una lástima y bueno y me alegro un montón aunque la situación es muy complicada de la noticia que has comentado hoy del ayuntamiento y que gracias a que no hay mayoría absoluta que se empiezan a mover otras cosas si hay más noticias tiene más referencia de que si hay algunos pactos o algunos proyectos en lo del mar menor ya se ha visto con toda la polémica y todos los poderes fácticos que hay que hay movimientos también y lo complicado que es y al mismo tiempo pues si sabéis de Murcia de la huerta de Murcia si hay un poco más de información respecto a estos movimientos de lo que está ocurriendo porque a nivel cultural también me consta que en determinadas pedanías que antes estaban estancadas pues también hay movimientos culturales diferentes de nuevas iniciativas ya que no ya que hay más variedad política entre comillas ¿no? pues si si hay alguna información al respecto y yo con respecto a lo de la educación ambiental el filón que veo yo soy maestro también es el de los huertos escolares como ha comentado Enrique porque es una cancha así para involucrar a las familias a las AMPA y un centro de educación ambiental constante ¿no? de muchas y bueno y a veces quedan muy limitados por faltas de tiempo de recursos pero es un tema muy potente ¿no? en los centros que por suerte en la universidad están haciendo también intercambios de semillas y cosas así importantes ¿no? yo voy a mi colegio todos los días por el sitio exacto voy en bicicleta y lástima que no haya y tardo de ir en Murcia a Beniaján 15-20 minutos lo mismo que voy en coche y cada vez me cuesta más encontrar mi camino y ahora justamente está haciendo la imagen que ha puesto José Antonio de toda esa esplanada que me paré un día a preguntar y digo ¿pero qué vais a hacer aquí? y me explicó el costruto todo ancho vamos a hacer una montaña que pase por encima del ave que está por encima del reguerón digo pase un kilómetro más de autovía que muere ahí y habéis cortado 200 metros de huertos que había ahí preciosos yo me quedo vamos de una pena que te da y vas buscando tu manera de ir en bici por donde sobrevivís ¿no? pero te quedas se te caen los palos de sombrajo y no sé si a eso José Antonio ese tipo de cosas hay manera también políticamente de ponerle en el ayuntamiento un freno o algo con esta variedad política bueno comentarios que me vienen por aquí había otro cuatro por aquí tengo apuntado tú cuatro y él cinco por favor muchas gracias por estos agitadores de la conciencia porque nos ha venido muy bien aunque creo que casi todos los que estamos aquí participamos de casi todas las ideas que hay por eso voy a hacer dos preguntas muy concretas sobre dos problemas que tenemos concretamente en el bueno aquí también en el campo de Cartagena una de ellas es las feromonas para evitar ciertas plagas por ejemplo en el pino se han dado muy muy rotundas que lo que pensáis vosotros de las feromonas por ejemplo si se hubiese utilizado o se hubiesen creado para la cochinilla de la palera pues ahora mismo en Totana que era un exportador de hígor en navidad ya no han desaparecido y la otra y la otra es que hay de verdad en ese mito que estos días mito o realidad que estos días se ha hecho de nuevo noticia en la prensa sobre los aviones que impiden la lluvia y tal que este es otro problema que tenemos en Murcia porque si no nos quedaremos sin seguras tanta gente que no solo conciencia sino que prácticamente están haciendo muchas cosas por ejemplo Ramón por ejemplo vosotros no es solo hablar y hablar sino realmente se está extendiendo lo que es la defensa de la huerta la agricultura ecológica los críos los huertos escolares y va creciendo creciendo pero en contrapartida tenemos que pensar un poco que no nos quedemos encantados con lo que hacemos cada uno porque por ejemplo en el municipio cada vez hay más huertos de ocio municipales privados pero a la vez como vemos en la foto pues la huerta por otro lado cada vez queda menos en Pelerón y no sé qué en la cordillera es un desastre ¿no? la agricultura ecológica se está extendiendo pero cada vez más pues resulta que no es suficiente ¿no? porque se crean empresas de agricultura biológica que son como las otras que exportan a Alemania o al Japón o que cogemos un aguacate ecológico pero ahí viene de México eso no es la agricultura que queremos ¿no? pero hay gente que bueno es ecológico y ya no ve más ¿no? y tiene su huertecico y ya no ve más y así en muchos sectores ¿no? entonces el ayuntamiento está haciendo cositas pero por otro lado si realmente objetivamos todo y vemos el camino cuál es pues yo soy muy negativo y muy o sea porque se hacen cosas por un lado positivas pero por otro lado el desastre o lo mal que se está haciendo por otro lado es bastante mayor ¿no? entonces a mí me preocupa un poco mucha gente que se ha debido a todo este movimiento de alimentación sana agricultura ecológica pero que se queda ahí en su producto es más una cosa de grupo individual muy feliz pero por otro lado el mundo va por otro lado ¿no? entonces bueno una pregunta concreta a José Antonio el pacto Intervegas si quieres explica un poquito lo que es y si tú piensas que que de positivo tiene si puede cambiar realmente la situación por ejemplo la vuelta a Murcia nos queda esta pregunta felicitaros porque es un placer escucharos que sufríamos a ratos pero y tenéis unos campos de trabajo de acción imprescindibles aunque perdamos aunque pero hay que intentarlo hay que intentar comer mejor cultivar mejor defender y yo me llevo ese como profesora de secundaria me habéis regalado una idea que no sé si sobre todo la presentación de José en secundaria estamos empezando a trabajar por proyectos tímidamente y tu presentación tenía geología tenía literatura tenía historia tenía biología o sea me ha parecido un eje temático que yo trabajo en Alguazas que es Huerta también es muy destrozada y muy entonces me voy con ese dole tole de intentarlo lo que pasa es que me he puesto a buscar esa presentación tan bonita en la página de Huerta Viva que echo de menos materiales para empezar de algún porque me ha parecido bueno pues bueno yo en lo de que han comentado sobre la acequia que aplaudían al alcalde claro yo lo comprendo porque las acequias son un basurero nadie quiere un basurero al lado de su casa claro entonces la gente cuando ve eso pues lo que quiere es que se lo quiten de en medio se lo tapen pero pero cuando el agua va limpia y ve otra cosa la gente empieza rápidamente a su memoria histórica de cuando se bañaban nosotros lo hemos visto cuando hemos ido a plantar árboles y la gente te cuenta historias de cuando eran pequeños como se bañaban lo que pasa es que esa degradación de esto a partir de los años 70 hasta ahora pues claro ha hecho mucho daño y la gente si está bien no lo quieren tú a algunos habrá que tengan otros intereses pero normalmente lo que hay que hacer es mejorarla y concienciar también vamos que yo no lo veo tan imposible eso luego sea lo de otros movimientos otra está fenomenal porque yo es que hace años hacer una charla sobre la huerta si es que ya solo venía aquí y que haya tanta gente dice algo se está moviendo porque antes no había apenas nadie y se han movido muchas se han creado muchas otras asociaciones plataformas ahora mismo está la plataforma de Santomera con la autovía del bancal esta dichosa que también otra autovía que cruza desde Ceneta a Santomera destruyendo toda esa parte de huerta que está bien y ahí se ha movilizado un montón de gente del pueblo a mí me sorprendió ir a una reunión y que estuviera todo lleno de gente y la gente no quiere esa autovía no es que se nieguen a que no haya una infraestructura pero lo que no quieren es ese destrozo que se aproveche la carretera actual que se desdoble pero ellos no quieren que eso pase y están hablando con todos los partidos políticos se están moviendo un montón entonces yo creo que se están veo cosas muy positivas no solo cambian ahí en la política sino en la propia gente y también este Intervegas lo de para quien no lo sepa Intervegas es que eso no solo está pasando en Murcia estamos hablando de Granada de Valencia de todo incluso en principio Intervegas nació en Granada porque ahí están defendiendo la Vega de Granada y bueno fuimos de Murcia de Valencia pero ahí empezó a llegar gente de otros territorios agrícolas que no tienen por qué ser huertas también son secanos son territorios que forman parte de su historia de su identidad entonces se le llama territorio agrícola histórico y la verdad es que ese movimiento ha tenido también una fuerza tremenda de hecho ya se está intensidad en Italia en Portugal porque aquí bueno se hizo como un decálogo un pacto que se han ido sumando muchos ayuntamientos universidades en defensa de estos territorios porque hablamos del suelo forestal pero no nos damos cuenta del suelo fértil lo que estábamos hablando antes y esa pérdida de esos valores o de esa cantidad de variedades y bueno pues se están sumando muchos ayuntamientos incluso ya se ha llegado al Congreso de los Diputados para que se cree una ley de protección de los territorios agrarios históricos ahora mismo está todo eso tramitándose y es posible porque hemos ido a hablar con todos los grupos la verdad es que luego vas a hablar con los políticos y todos son de la huerta todos son yo creo que te sorprende de todos uy yo amo mucho la huerta yo la quiero mucho también o lo que sea luego ya no sé lo que hacen pero en principio ahí dijeron eso y que ya se va a empezar a tramitar para crear las ponencias para ya defender esa ley en el bueno es que eso lleva su rollo administrativo pero bueno crear ya pues todas las ponencias en defensa y aportando ideas para esa ley entonces no sé veo luz veo ahí que hay esperanzas de todo eso y luego ya las dos últimas cosas lo de los huertos escolares yo es que he hecho también huertos escolares y el problema que veo es que son cosas de voluntad de quien tiene ahí una hora de quien puede la propia consejería que le ha dado mucho bombo a los huertos escolares pero yo no veo nada porque si no libera al profesorado de una hora para que pueda atender a esos huertos escolares pues solo dependen de la voluntad hicimos uno en Beniel y yo creo que ya no se lleva ¿por qué? porque en el momento que los profesores están muy ocupados o que no hay nadie que pueda llevarlo pues desaparece entonces todo ese esfuerzo que se ha hecho termina en la nada eso lo hemos dicho mil veces pero entonces claro que hay que liberar horas de gente que lleve ese proyecto para adelante y que siga y que vaya evolucionando y además de que como has dicho tú antes debería ser una asignatura es que que tengamos bueno yo a veces lo hablo con mis compañeros no que planteamiento de educación tenemos si es que damos cosas absurdas yo es que lo hablo con todos mis compañeros que damos no es que no sé cosas que habría que de verdad mirar todo lo que estamos dándole a los críos y eso yo creo que es una reforma y trabajar además en conjunto en proyectos con otras muchas asignaturas y trabajar de otra manera yo quería comentar a Pepe que preguntaba si los vecinos juntas vecinales se están implicando en el caso de Real Viejo de la acequia que nosotros preparamos un proyecto fueron justamente fueron los vecinos los que nos llamaron porque se había bueno estuvimos ahí intentando parar un tramo de acequia que se había entubado y el otro era inminente el otro tramo y bueno fue a raíz de eso porque la acequia estaba dejada y los vecinos pues eran ratas culebras como ellos dicen y que querían que se entubara porque para tenerla así pues querían entubar ellos nos propusieron una huerta viva que generamos un proyecto que elaboráramos un proyecto para rehabilitar restaurar esa acequia y entonces así la gente sí que tendría precio hacia esa acequia lo que no querían era tenerla así y eso fue una iniciativa vecinal que ni estaban en la asociación ni nada o sea que fue algo así que sí que se están moviendo cosas o todavía hay gente que tiene ese que sí que le da pena perder ese patrimonio con el que han crecido pero también te digo que hay otros que estaban encantados que se entubaran otros propios vecinos y respecto a a lo que decías de la huerta que tendría que ser digamos donde se generen los alimentos de la ciudad si es que tenemos la ciudad pues es que sería el ideal y en otros lugares se está viendo así mirad mismo que sea que tenemos la huerta al lado eso no lo tiene todo el mundo una huerta muy extensa y podría ser la despensa de los de todos los ciudadanos pero tendríamos que tener ese concepto e intentar valorarlo y demandarlo decir bueno pues yo quiero productos de la huerta y además producidos de esta manera el ayuntamiento ahora quiere sacar un sello de productos producidos en la huerta y a eso nos parece bien del todo porque ahí entraría todo también este tipo de producción que al final tiene un sello producido en la huerta y tanto el que produce así como el que produce en ecológico como el origen que quieren hacer un sello de identidad y estaría bien que ese sello lo tuvieran los que producen de una manera pues sostenible pero bueno al final yo creo que es la demanda si se genera esa demanda al final se puede hacer si no pues y somos más responsables a la hora de consumir y miramos de donde vienen los productos que consumimos intentan que vengan de aquí o sea por cercanía y bueno por todo lo que hemos visto le he dicho que iba a hablar Ramón que es que se me ha olvidado decir una cosa que sobre Intervega el día bueno esto se va haciendo todos los años bueno se hacen charlas se juntan encuentros y se van haciendo en distintos puntos de España este año que viene el 27 28 ¿no? 26 26 27 se va a hacer aquí en Murcia entonces vendrán de todas las comunidades y habrá pues igual jornadas y actividades en torno a todo eso ¿y que mañana? ¿qué puede decir? ¿que mañana la Universidad de Murcia? no que va al Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia para que se abriera y apoye el Partido Intervega ¿y que está apoyado la asamblea y el ayuntamiento? el ayuntamiento de Molina también se va a sumar y Santomera también Ramón nos iba a decir algo sobre todo el país me han preguntado cosas de las problemas de muchas cosas es que yo iba a recordar todo voy a hablar hay una cosa que había muchos maestros yo tuve una experiencia hace un par de años ahora un año y pico y una profesora me pidió era de preescolar que llevase allí cosas para dar a probar a los críos yo me acuerdo le llevé naranja verna que es una naranja antigua pequeñita que está muy dulce le llevé limón dulce que también es de aquí le llevé zanahoria de colores y le llevé luego el cicloide gracia que es una hierba también que se da por todos los sitios y aquello era una fiesta yo me quedé sorprendido todos los niños disfrutando niño mía ese todo pues como se comía la naranja como se lo comía todo me refiero niños que acostumbran a las hamburguesas a comida basura pues de pronto lo comían todo y les encantaba todo salían luego luego salieron a acabar era la última hora y estudiando a los padres lo que era esto lo que era lo otro y digo bueno esto por si os sirve me refiero si era muy sano es decir darle a probar sabores nuevos o cultivar en la vuelta sabores nuevos el tema a veces de los huertos escolares un problema que veo es la estacionalidad cosas que en junio se acaba cuando se empieza en septiembre octubre pues en fin hay que acoplar un poco las especies y las variedades pero aunque sea darles a probar cosas nuevas porque la verdad yo me quedé sorprendidísimo de lo que disfrutaban los críos y los receptivos que eran yo me da la sensación de que no se les ha olvidado todavía aquello y y bueno y que esos críos nunca esa experiencia no se les va a olvidar y van a tener van a saber lo que era un tomate o una zanahoria o lo que sea auténtico van a saberlo van a saber lo que es una lo que es cada cosa auténticamente le di el ciclo de glacia que era una planta que es salada que sabe a mijillones le di a probar no se algunas cosas que tenía yo y era una receptividad era una cosa que yo yo como veo muchos maestros os lo digo por si se os ocurre también hacer un día alguna degustación de cosas de verduras así un poco que las hay hay 6.500 así que fijaros si hay cosas nosotros comemos 30 pues cualquier cosa entonces bueno pues o un limón dulce que los hay existen que aquí antes se conocían limones que eran dulces no tenían nada de ácido y a un crío a un adulto bastante pero a un crío tremendo y naranja de grano de oro y la naranja de grano de oro y la naranja de grano de oro esa es la granja de la cañadú que era la acidez entonces esas cosas me explico de pronto pueden romper en un crío el esquema de la hamburguesa y de la porquería yo creo que has dicho todo lo has hablado de la cochinilla de las paleras hace un par de años ahí hablé con Podemos y me hicieron en Cartagena el intento de Cartagena para atraer los depredadores de la cochinilla ¿vale? bueno se aprobó pero no se ha hecho la cochinilla de las paleras es específica de las paleras y tiene 4 o 5 depredadores entonces sería muy fácil entrarse el depredador y igual que anda uno anda el otro anda más rápido el depredador que el otro no se ha hecho ¿qué depredadores son? hay 4 o 5 hay 4 o 5 diferentes hay avispas hay de todo las cochinillas digamos algodonosas las blandas tienen muchos depredadores son muy son muy depredables son muy fáciles en agricultura creo que en esas son se controla mucho más fácilmente que en la convencional porque son tienen muchos depredadores habiendo flores simplemente como hay plantas hierbas y flores con eso se soluciona el problema en el caso de la palera es más difícil porque no está el depredador específico de esa cochinilla pero si se trae automáticamente lo colonizaría todo y lo controlaría inmediatamente ahora mismo todas las paleras que pueda haber y hay que tratarlas porque no hay forma de no existe ese depredador y la plaga mata la palera y lo de la plaga si no tenemos problema vienen los ríos de pala vienen de Italia y pues lo de los hablaba de las feromonas las feromonas hay cultivos que se han hecho con éxito es decir la feromona es lo que utiliza la 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 hembra para traer al macho entonces si tú pones hay una plaga concreta tú pones en un ambiente una cantidad de feromonas superior el macho y la hembra no se encuentran y no hay plaga ¿vale? eso se ha hecho con éxito para para la uva se ha hecho con éxito en algunas en se utiliza mucho en los invernaderos del campo de Cartagena para una oruga que está la da el pimienta obligaba a tratar a menudo se ha conseguido en el caso de los pinos lo mejor que hay son los cucos y los crían los mericien los paganos que comen eso yo en mi casa tengo un modelo y reforesté y había algunos pinos y al principio empezaron a ver oruga a ver profesionaria y yo dije no voy a tratarlo y automáticamente aparecieron los cucos y luego el cría también los dos comen esto y también y también el carbonero cuando son pellitos también se los comen entonces habiendo la suficiente diversidad no es plaga el tema es si tenemos todo un sitio de pinos y no hay otra cosa eso es lo que no funciona y la biodiversidad es la clave de la vida tanto en lo que comemos como en los equilibrios como en todo aquí no todos no somos ni la Barbie ni el qué ni el esto cada uno es como es y cada uno habla de una cosa sabe de una cosa y nos comunicamos y nos comprendemos entonces afortunadamente no somos una cosa sola la sabiduría de la tierra sí exactamente y cuanto más diverso mejor más equilibrado es una ley de ecología los sistemas cuanto más diversos más equilibrados son en el suelo igual en el suelo por ejemplo en un suelo orgánico las bacterias que hay en un suelo orgánico son las mismas que hay en los intestinos sanos es decir comer un poco de tierra ecológica no es malo yo no limpio mis cosas yo no limpio así así como y va muy bien me refiero el tema es es una definición en el suelo la cantidad y variedad de organismo que hay en un suelo es la fertilidad cuanta menos hay menos fértil en un suelo digamos químico como estos no sé si habrá algo todo es ¿los cohetes? ¿los cohetes? los cohetes ah los cohetes yo tenía muchas dudas tenía muchas dudas de que aunque yo también veía avionetas veía cosas otras veces veía que llovía pero en fin tengo un gran amigo mi socio además que tiene un amigo que es piloto de avión y él trabajó en eso y él el amigo que era piloto que ahora está en el Ryanair antes trabajó echando para los seguros en los productos y efectivamente es una práctica sí efectivamente ¿por qué? porque los seguros que es estatal es una compañía que fundamentalmente es estatal también participan algunas pues resulta que que claro si hay pedrisco pues tienen que pagar entonces pues mejor es que no llueva que no paguen ¿eh? porque es el mismo gobierno el que lo tiene así es fácil y no se prohíbe pues casi nada pues no sé hace poco se había una noticia en Cartagena en el Mar Menor se ha aprobado la noticia de 120 viviendas a la de las salinas de Marcha pero bueno pero bueno hay quien tiene mucha todo el Arco Sur tendría que ser ilegal todo el Arco Sur eso era no digo porque en aquel tiempo hasta venían mis casas me echaban de mi casa para construir y todo eso lo compraron los caciques y ahora pues como saben qué hacer pues te lo hacemos te lo hacemos legal y son los únicos que tienen agua sin problema en todo el campo de Cartagena los únicos todos los demás pasándose menos ellos ellos tienen de todo toda la agua que haga falta todo lo que quieran un regadío de 5 años para atrás todo con así con surcos de 4 o 5 kilómetros yendo para abajo para inundar las casas el Mar Menor el Mar Menor ha perdido un metro de profundidad sobre todo a ellos y es legal ya lo han hecho legal también es legal colgar a quien sea en un poste en Arabia Saudita eso también es legal tendría que ver eso de la legalidad hasta donde puede llegar porque hay cosas que no pueden ser bueno pues es la hora hemos sido muy puntuales de la legalidad de la legalidad Gracias por ver el video.